¡Sas! Bueno, no importa, canta, padrísimo, compone una canción... Ángela Aguilar empezó a festejar su cumpleaños número 21 desde las primeras horas de este 8 de octubre, después de que la noche de ayer y los primeros momentos de hoy estuviera junto a su esposo Cristian Nodal, quien se presentó en el palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara. Así que junto a su marido Cristian, Ángela pasó las primeras horas de su cumpleaños, un día que vive de manera especial y diferente. Pues desde hace poco más de dos meses es una mujer casada, contrajo matrimonio con el también intérprete de regional mexicano Nodal de 25 años. Durante el palenque de las fiestas de octubre, Nodal no solo se lució con un gran espectáculo, sino que también subió al escenario a su esposa para deleitar a los fanáticos con dos duetos. Aunque el momento por sí solo dio mucho de qué hablar, fue hasta el día siguiente, cuando el cantante felicitó a su esposa públicamente con una foto inédita de ese día, junto con unas dulces palabras. Feliz 21 Vuelta al Sol Vida Mía, escribió, Acompañado con un emoticón de corazón enardecido y un rostro enamorado, en una imagen donde aparecen los enamorados en medio de un escenario, rodeados de luces y rosas rojas y brindando con dos copas en la mano. Ángela reposteó la dedicatoria de Cristian y compartió imágenes de su infancia, además reposteó las felicitaciones de sus amigos y familiares como la de su hermana Annelisa Aguilar, quien hizo un collage de fotos donde aparecen juntas con la frase, ¡Feliz cumpleaños te adoro! Leonardo Aguilar también se encargó de hacerle un hermoso video a su hermana, recopilando los mejores momentos que han pasado en el escenario. Ángela, qué bendición ha sido crecer contigo, le agradezco a la vida por haberme dado una compañera como tú. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Estoy muy orgulloso de ti. Te amo muchísimo, disfruta tu vida, disfruta tus 21, te amamos, escribió el joven. De esta manera comenzaron a celebrar el cumpleaños de la más pequeña de los Aguilar.